¡Feliz Viernes para todos! Bienvenidos a La Cocina de Sarita, la cocina más feliz de la televisión nacional. La Cocina de Sarita es presentado por Centro Garofalo, Copalsa y Pollos Pechugón, auspiciado por EnergyGas. En este Día Internacional de la Mujer le damos la bienvenida y las felicitaciones a Sarita Garofalo. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Felicidades a todas las mujeres en donde estén mirando y en todas partes del mundo. Muchísimas felicidades. Un día que verdaderamente deberían ser los 365 días del año. Pero tenemos un Día Internacional y tenemos también, Marce, un Día Nacional. Y yo tengo la grata visita porque hoy, como es nuestro día, los hombres cocinan. Así que, profe Nicolás Centurión, te paso la posta para hacer lo que él sabe hacer tanto, panadería. Y hoy vamos con rosca de Pascua, algo que vamos a disfrutar en pocos días. Así que, Marcelo, yo hoy me voy a sentar aquí a tu lado a disfrutar de esta clase. Y le dejamos, ¿te parece? Al profe Centurión que nos enseña y nos muestra cómo se hace una risca rosca de Pascua. Muy bien, profe. Vamos a contar entonces qué va a utilizar el profe Nico Centurión para esta receta. 300 gramos de harina 4-0, 70 cc de leche, 30 gramos de levadura copalsa, 3 gramos de sal, 60 gramos de azúcar, 35 gramos de manteca, 45 gramos de huevo, una unidad, 10 gramos de leche en polvo, 5 cc de esencia de vainilla copalsa, 10 cc de rom, una cucharadita de extracto de malta copalsa. Y el relleno va a ser con crema pastelera, nueces y almendras, todo de copalsa. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. No lo pienses más, tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional clásica y gourmet. Centro Garófalo, gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo, la más premiada del país. Centro Garófalo, teléfono 660 425. Pechuburger, cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Hoy cocinamos con Energy Gas, el gas que dura más. Con su potencia y eficiencia, logramos resultados deliciosos en cada plato. Dale gas a tu cocina con Energy Gas. Podés hacer los pedidos en los números que aparecen en pantalla. Y los repartidores lo llevan hasta tu casa. Nosotros ahora seguimos con el profénico. Muy bien, Marce. Entonces arrancamos esta masa que va a ser súper rápido, súper fácil. Rompemos un huevo, rompemos un poquito el ligue. Ahí mismo ya le voy a integrar el azúcar sin dejar de revolver. Empezamos a romper estos grumitos de azúcar. Lo volvemos un poquito más ligero, que se disuelva un poco. La sal, 3 gramitos, que también ya aquí en este bowl estoy agregando. Esencia, en este caso, esencia de vainilla. Ya también voy en este bowl. Una vez agregado la esencia de vainilla, entonces, acá en el bolsito también, ya voy con una cucharita de extracto de malta. Sigo mezclando. Ya estoy preparando toda esta preparación que es líquida prácticamente, que va a llevar nuestra preparación. Aquí pongo en la mesada la harina y voy a abrir una corona. Hoy vamos a utilizar levadura fresca, prensada. Una linda levadura que se parte fácil. Que podemos utilizar en este sentido. Podemos hacer también con una levadura seca. Pero siempre teniendo el cuidado, que sea una parte de tres de lo que realmente lleva una receta. Parto. Le agrego la leche. Y empiezo ya con las manos. Empiezo a mezclar un poquito, levemente, hasta que esto se vaya disolviendo. Le agrego el ron. Y le agrego aquí y sigo mezclando. Mientras tanto, en el borde de la corona, ya le distribuyo la leche en polvo. Que va a hacer que este pancito, esta masa en este caso, tenga un sabor lactal sumamente agradable. Mezclamos así con la ayuda de un córner. Una vez que está protegido, la levadura en este caso protegemos, que no se integre nada de azúcares, no en contacto directo con la sal. Cubro un poco y ahí ya voy con todo este líquido que estuve preparando previamente. Mezclamos ahora sí todo. Volvemos un poquito espeso, que este líquido no se me escape por todas partes. Le ayudo con el córner. Voy levantando, voy hidratando esta harina que está todavía floja. Y después voy a hacer la integración de la materia grasa, en este caso, manteca de origen animal. Hasta acá lo que estamos haciendo entonces es incorporar todos los ingredientes. Hidratamos bien esta harina con todo este líquido que lleva nuestra receta. Y ahora sí, ya le voy agregando la manteca. Empezamos con la fuerza, empezamos a lograr con la fuerza que esta unión de esta masa se vaya volviendo una masa que después tenga una resistencia. Que no permita que nuestra rosca aguante un poquito los golpes, aguante un poquito el leudado. Y no se ponga tan fácil de romper ese gluten que va a hacer que el producto caiga. Todo lo que quedó con el córner, pasamos por la mesa por ahí y se va a ir retirando. Juntamos un poquito, que no quede nada. Todo esto tiene que quedar en la masa. Bien, bien limpita la mesa, mantener las manos siempre. Hay que tener el cuidado de las manos antes de poner manos en la masa. Y así todo lo que tengamos dentro de nuestra preparación quede. Empezamos entonces con la fuerza, empezamos a romper la masa, empezamos a desarrollar. Para esto después tenga un buen gluten desarrollado. Rompemos. Y acá no hay un tiempo, sino que hay un punto donde tenemos que ir fijándonos. Que esta masa quede cada vez que yo intente con la fuerza romper, me cueste más. ¿Por qué? Porque la unión de las fibras se va desarrollando. Y una vez que estoy logrando eso, ya empiezo en el siguiente paso que sería el sobao. ¿Cómo hago el sobao? Separo abriendo un poquito las piernas a la altura de los hombros y empiezo desde la punta de los dedos hasta la palma. Y voy haciendo girar en forma de cruz. Hasta que logremos que la masa se vuelva lisa, se vuelva suave para poder terminar el amasado. La ayuda del calor de las manos va a hacer que esta masa también ya empiece un poquito a quedar más dócil. Suave. Y nos ayude después con el proceso de fermentar. Una vez que yo veo que la masa ya estaba en el subpunto, le ayudo un poquito con un poco de aceite neutro en la mesada. Hago un mini bolleado para cerrar el hidróxido de carbono que va a desprender la levadura. Y me ayuda a que la masa descanse y empiece a mantener aire un poquito más rápido. Acá tengo un bol. Pongo en ese bol. Lo cubrimos. Para que el aire no empiece a resecar y forme unas costras. Entonces dejamos de calzar aproximadamente 15 a 20 minutos antes de seguir con el siguiente paso. Antes de continuar hablamos de Copalsa que te trae una promoción que no podés dejar pasar. Hasta agotar stock tenés un 17% de descuento en aceite de oliva Muel Oliva. En sus presentaciones de 750 ml y un litro. Disponible en todas las sucursales de Copalsa del país. Encontra más información en www.copalsa.com.py También en sus líneas de llamadas y WhatsApp 0985-199-040 y el 021-5990-000. Copalsa, soluciones que alimentan. Copalsa en casa siempre. Muy bien Marce, entonces volvemos acá. Tenemos la masa ya estirando. Vamos a hacer con un relleno, en este caso un relleno con una crema pastelera. Que vamos a agregarle unos frutos secos. Puede ser también con chispitas de chocolate. Eso va a abultar y le gusta mucho a los chicos. Esparcimos un poquito así. Así, levemente, esto lo que va a hacer es que va a dejar mucho más húmeda esta masa. Distribuimos informalmente. No hay un proceso si primero las nueces o primero los chips de chocolate. La chispita. Y empezamos a cerrar. Compresión. Vamos a ir presionando cada doblez. Vamos a ir cerrando. Estiramos un poquito las puntas. Emparejamos. Y ahí terminamos de cerrar. Presionamos las puntas para que el relleno quede adentro. Y hacemos un leve bastoneado. Si queremos hacer una rosca que no tenga unos trazos, simplemente doblamos, emparejamos un poquito. Hacemos que el roll sea bien parejo. Hacemos el cierre y ya el molde. En este caso vamos a hacer una rosca trenza. Entonces partimos un poquito la masa en tres. Y vamos a ir trenzando. Cerramos bien las puntas. Emparejamos un poquito. Ya tengo aquí el molde. En este caso es un molde sabarén. Metemos ahí adentro. Presionamos nuevamente estos moldes también. Ya hay desechables que son muy cómodos en cuanto a las cocciones porque directamente se termina de hacer el decorado ahí. Y ya va al punto de venda. Esto descansa. ¿Hasta qué punto? Tres cuartas partes del molde. Sube hasta ahí. Metemos en un horno de 160 grados. Aproximadamente 18 a 20 minutos. Y ya podemos retirar. Excelente. Antes de ir a la pausa vamos a hablar de los productos condimentados congelados de Pechugón. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados. Albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brolletas de corazoncito, brolletas de media ala, filets de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y en todos los puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. Pechuburger. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. ¡Qué maravilla! Pero qué cosa más rica. Todo el mundo se va a animar a hacer porque verdaderamente mostraste de una forma re fácil. Súper fácil, bro. Así que animarse a hacer y para compartir. Ya estamos, entonces nos tenemos que ir. Nos vamos despidiendo. Espero que hayan disfrutado, ¿verdad, Marcel? Por supuesto. Y a todos a disfrutar de esto y otras propuestas más que vamos a estar presentando la siguiente semana. Nos reencontramos el lunes, profe. Si Dios quiere, buen fin de semana. Pasen bien, disfruten de la vida. Gracias. Gracias, José Nicolás. Te pedimos, venid estos días a hacer algo rico nuevamente. Cuando quieran. Ok, la promesa está dada. Ok, la promesa está dada.